Música A mi me gusta bailar con ella, porque se mueve rico y sabroso Tiene un ritmo muy guapachoso, su movimiento me tiene loco Cuando ella baila yo me alboroto, todo mi cuerpo vibra sabroso Esas caderas me tienen loco, y me contagian poquito a poco Cuando se mueve yo me alboroto, todo mi cuerpo vibra sabroso Esas caderas me tienen loco, y me contagian poquito a poco Mueve los hombros y la cintura, ay madre mía linda figura A mi me gusta bailar con ella, con esa buena de buena altura Mueve los hombros y la cintura, ay madre mía linda figura A mi me gusta bailar con ella, con esa buena de buena altura A mi me gusta bailar, a mi me gusta gozar, con esa buena de buena altura A mi me gusta bailar, a mi me gusta gozar, mueve los hombros y la cintura A mi me gusta bailar, a mi me gusta gozar, que dicen mueve esa ritura A mi me gusta bailar, a mi me gusta gozar, con esa buena de buena altura A mi me gusta bailar, 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 a mi 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 gusta bail A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar Con esa güera de buena altura A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar Mueve los hombros y la cintura A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar Que bien se mueve esa ricura A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar Con esa güera de buena altura ¡Gracias!